Odontológicas, Clínica Hiperbárica, MediHealth, Fitofarma, Medicina Regenerativa, Doctora Elsa Machicado, Endocrinóloga, Diabetóloga, Hemorroides, Colocentro, RedCima, la red más grande para el tratamiento de varices. Presentamos, Hablemos de Salud. Doctora Sandra Irusta, Medicina Estética, Antienvejecimiento, Tratamientos faciales, capilares y corporales, Mesoterapia Reductora, Depilación Definitiva, Toxina Botulínica, Botox, Peeling Químico Aclarante, Plasma Rico en Plaquetas, Eliminación de Tatuajes, Ácido Hialurónico, Encuéntranos en Avenida 6 de Agosto, número 2300, Esquina Roseno Gutiérrez, Edificio Jardiel, Mesa Nene, Oficina 2, Teléfono 241-5272, celular 720-15723. Doctora Sandra Irusta, Medicina Estética, Antienvejecimiento. Diomed, Especialidades Odontológicas, un equipo de profesionales que logra lo mejor de las sonrisas, donde se trabaja con la última tecnología y los métodos más eficaces para lograr una boca sana. Nos encontramos en pleno centro de la ciudad, Avenida 20 de Octubre, número 376, Edificio Los Cedros, Contactos al 290-1417, WhatsApp 719-44-196. Estamos en las redes sociales. Diomed, Especialidades Odontológicas, es Galadón Andino a la Excelencia. La Paz Bolivia En RTP Bolivia nos encanta cuidar su salud, es por eso que ahora les voy a hablar acerca de padres de familia, que resaltan esta última campaña de control de crecimiento que impulsa Univet. Mis hijitos tienen falta de crecimiento y también descartar cualquier enfermedad que pudieran tener. Sin pensar, los dos veces acudió a Unimed para iniciar el tratamiento médico para sus hijos, a fin de conocer el estado de salud de los mismos, gracias a la campaña de control de crecimiento. Algún pariente me dijo, mejor tiene que ir donde un médico especialista para esto de la falta de crecimiento. ¿Y las qué edad tienen? 14 años. La doctora es especialista en endocrinología y ya les ha revisado, les ha hecho la medición de talla, peso y ya también nos ha pedido las órdenes, que tenemos que sacar rayos X. La especialista en endocrinología de Unimed detalló en qué consiste el tratamiento. El tratamiento consiste en utilizar hormonas de crecimiento, consiste en utilizar aminoácidos, nutrientes, estimulantes de la hormona de crecimiento para que esta vaya desarrollándose y también cambios en el estilo de vida. A los pacientes y a los papás se les indica fundamentalmente cambios en sus hábitos de los niños, el dormir, las horas de sueño son muy importantes en esta consulta y cuando se inicia el tratamiento, porque la hormona de crecimiento se secreta en la noche, durante el sueño profundo. Y eso siempre se recalca en la población, de que nuestra juventud, nuestra adolescencia y nuestros niños duerman mínimamente 8 horas, ideal 10 horas. Asimismo afirmó que existen ciertos aspectos que deben ser considerados por los padres de familia a la hora de iniciar el tratamiento médico. El control oportuno y en tiempo oportuno en el crecimiento y desarrollo de sus niños es fundamental, ya que en edades determinadas se puede ayudar a aumentar la talla, a evitar problemas posteriores y enfermedades posteriores que pongan en riesgo la calidad de vida del niño y adolescente. La campaña está dictada en los varones entre 8 y 14 años y en las mujercitas entre 8 y 12 años. ¿Por qué? Porque se dice que el golpe de desarrollo de un niño se presenta entre los 12 y 14 años justamente. Y es fundamental estimular el golpe de desarrollo en los niños para evitar que haya una diferencia en la curva de crecimiento, una alteración en su curva de crecimiento que todavía se puede volver reversible el daño de ausencia de la talla o déficit de talla. En las mujercitas, por lo contrario, es mucho más antes, ya que la menstruación es una causa fundamental para la detención de la secreción de la hormona de crecimiento. Si bien se sigue secretando, disminuye la cantidad de secreciones. Por eso que a mayor, a temprana edad de inicio de menstruación, hay mayor probabilidad de que haya una pequeña disminución en el pico de desarrollo del crecimiento y de la secreción de esta hormona. La profesional señaló además que es importante evitar que la niña o el niño en etapa de crecimiento levante objetos pesados. Se recomienda que los niños y los jóvenes no alcen pesos muy fuertes de resistencia, ya que estos llegan a romper las fibras musculares, evitando que estas después hagan la hipertrofia. Entonces no es recomendable que los niños alcen pesados. Y también cabe recalcar que es importante que toda la familia y la sociedad se da cuenta que el niño está con talla baja y no puede ser que esté sano. Mayormente la talla baja está asociada a muchas enfermedades crónicas, como la anemia, la desnutrición, la obesidad, que es una enfermedad crónica, y todas esas causas que los papás a tiempo debemos darnos cuenta. También se hizo el lanzamiento de otra campaña para detectar problemas arteriales. El doctor Oblitas Ferrufino, médico internista, que se encuentra en la consulta 119, él se está lanzando para adultos, si bien nuestro equipo está yendo con niños, él está lanzando a la par campaña de detección de hipertensión arterial. Una campaña completa que incluye el control de presión, control de peso, control de talla, índice de masa corporal y la realización de un electrocardiograma. Unimed, nuestro policonsultorio, se encuentra en la avenida Arce, frente al Multicine. No olvide que el cuidado de su salud está en sus manos. Centro médico especializado en el diagnóstico y tratamiento de patologías y cáncer de colon, recto y llano. Somos el centro que se encuentra a la vanguardia, contando con equipos médicos de última tecnología para proporcionar resultados efectivos y oportunos a nuestros pacientes. Si presentas sangrado rectal o hemorroides, no dudes en visitar nuestro centro. Nos encontramos en la calle 11 de Calacoto, esquina Sánchez Bustamante, edificio CBC2, piso 5. Contactos al 277-1199 y al 61-66-6666. Red Cima, la red más grande para el tratamiento de varices. Elimina tus varices con escleroterapia, sin cirugía, sin reposo, sin internación. El Alto, cruce a Viacha, avenida Ladislao Cabrera, número 510. La Paz, El Prado, edificio San Pablo, primer piso, oficina 101. Cochabamba, calle Ecuador, número 693, casi esquina antesana. Santa Cruz, avenida Virgen de Cotoca, número 2520B, entre segundo y tercer anillo. Mayor información al 767-41081. Somos el único centro médico con acreditación y afiliación internacional. Además, el centro médico Red Cima de El Alto cuenta con ecografía, laboratorio, ginecología, obstetricia, urología y odontología. Su salud es nuestra prioridad. Centro Integral de Medicina Avanzada, Red Cima.